Hola amigos nos encontramos en la Ciudad de México, estamos exactamente en Río Lerma y bueno, yo quiero compartirles estos momentos como siempre, muy espontáneos pero quería platicarles porque en este Oxxo yo vivía, ahorita les voy a enseñar en este Oxxo yo venía a comprar y una vez que vine a comprar de repente pasan cosas extrañas como esto que todo mundo sale de aquí en estas patinetas extrañas o no sé qué sea pero bueno, desde aquí vi de repente mucha gente, mucha gente y todos mirando al cielo y aquí en este espacio había un avistamiento de naves espaciales, objetos ovnis pues no he identificado más, eran muchas, eran muchas, eran muchos puntitos que se movían y eran todos luminosos como eran unas bolas de metal y bueno, ahorita me acordé de eso, recuerda que lo único que uno tiene para compartir es la experiencia y mi experiencia fue que aquí en Río Marne, este, después de yo haber salido de ese encierro de un día, un año, pues salí con una mano adelante y otra atrás y por azar es el destino conocí a un ser que me salvó, entre comillas, ¿no?, de, pues, de estar en la calle entonces vivíamos en un departamento que está por acá, pero bueno, para las personas que no conocen la ciudad de México y ahora en tiempos de pandemia, uno, pues, la verdad es que creo que ya me pasé de donde vivía, es que, creo que era este edificio, pero ya lo cambiaron o este, no, 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 yo vivía acá en el 13 aquí había una lavandería que ahora es un café muy, muy mono y vivía yo exactamente aquí vivía aquí, pero la verdad es que también fue otro tipo de encierro porque no teníamos más que un colchón, este, inflable y unos cojines entonces, pues, cada quien se dormía ahí como podía pero no había nada más no había más que una cocina integral entonces, me la pasaba cocinando y pagando el hospedaje pero, pues, no era fácil no era fácil pero gracias a Dios ya no estoy en esa situación y es por eso que a nadie le importa mi historia pero, pues, tal vez a alguien pueda saber que a pesar de los errores a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás un lugar que está dentro de ti que se puede rescatar eso es lo que yo les quiero contar el día de hoy y, pues, le paso ¿verdad? vamos a llegar a una de las avenidas más famosas de esta ciudad que es la Avenida Reforma con influencia francesa con influencia francesa ¿verdad? es un lindo lugar ahí va el Metrobús ha cambiado mucho a pesar de todos los años esto es nuestra ciudad aquí tenemos un lindo payasito unos ricos tacos como vemos aquí está muy tranquilo y yo me despido de ustedes con este recuerdo de que todos somos uno en el pensamiento yo soy rayo violeta la voz cósmica de este planeta y esto es tu dibuja yo soy México